Terraza Rosita presenta ¡Eso! Este sábado 20 de diciembre Festejando su 14 aniversario La vida es una balanza Regresa de su gira por la Unión Americana Martín Solís y su grupo Imborrable Quiero por bonita, bonita, bonita Martín Solís y su grupo Imborrable Chaparrita de ojos negros, ahora sí Vengo a llevarte Martín Solís cantando todos sus éxitos No soy casado, soy solterito Tú eres la causa de mi pasión Alterna Grupo Exterra Preventa 80 pesos No faltes, ahí nos vemos En Terraza Rosita Este sábado 20 de diciembre Para festejar sus 14 años No me tome compasión y el corazón Me está fallando Y aunque el alma se me llena de dolor No estoy llorando Solamente me preocupa que no estoy Bien preparado Para irme de este mundo seductor Sin extrañarlo No hice fortuna porque fui un parrandero jugador Algo bueno, un soñador y enamorado Pero del mundo su esplendor Siempre gocé de lo mejor Bendito Dios que me hizo el más afortunado Y ahí te vamos Y ahí te vamos Y ahí te vamos ¡Se apuntó!